La decana Cynthia Nance ha nombrado a Giselle Esparza Saucedo, becaria Mitchell Williams para la diversidad judírica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Arkansas. Esparza fue seleccionada en reconocimiento de su constante servicio, su significativo potencial de liderazgo y su constante trabajo para crear un campo de juego equitativo para las minorías. Muchas felicidades a esta joven líder.